El Swatmi de Oceanside, abierto sábados y domingos, te invita a hacer tus compras y a divertirte con nuestros juegos de carnaval. Los sábados te ayudamos a buscar empleo. Conseguí trabajo de jardinero aquí en el Swatmi Oceanside. Espacio gratis a nuevos vendedores. Ven a probar nuestras sabrosas comidas. Hola amigos, yo soy Juan Roja y aquí estamos saludándolos, entregándole una comida que es lo rico que preparamos en las doncheras aquí en el Swatmi. Tenemos reparaciones de joyas, relojes, llaves. Reparamos llantas en el Swatmi de Oceanside.